Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos la palabra del Señor hoy que viene en este día A nuestro encuentro es muy interesante El último día de nuestro mes en que celebramos a San Ignacio de Loyola Así es que también ya hemos dicho unas felicitaciones especiales a todos los jesuitas Gran obra dentro de la evangelización en el mundo, en la historia Los jesuitas y aquí en Paraguay ni que decir Todo lo que significa para nosotros también un cúmulo de historia De formación y hasta ahora En todo lo que significa también la formación y educación En el sentido religioso, en el sentido humano, en el sentido sobre todo del desarrollo del pensamiento Esto es hermoso Y ahora que también ya existe la universidad jesuita Bueno, entonces es para ayudarnos siempre y ellos ayudan mucho a la iglesia a pensar Hay que quemar un poco las neuronas Tenemos que reflexionar Y eso es lo que hoy la congregación de los jesuitas ofrecen a través del estudio Es la defensa de la fe pero de esta manera hoy No con las armas Sino que sobre todo la mejor arma es la reflexión Es el desarrollar el pensamiento Explicar y dar a entender, dar razones de nuestra fe Como dice San Pedro en su carta Y la palabra del Señor hoy que viene a nuestro encuentro Desde el evangelio de Mateo Nos está hablando Hay dos parábolas aquí que nosotros encontramos Y parece que te habla de una desproporción Eso es lo que te está hablando aquí El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido Entonces un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo Entonces aquí uno cuando se da cuenta Hay una gran desproporción Que el reino de Dios es mucho, mucho mayor De todo lo que nosotros podemos pensar que tenemos como valores O que nosotros tenemos como riquezas Nos cerramos lastimosamente algunas veces a esa riqueza humana Que es así un porotito, un porotito en realidad Frente a algo esencial, fundamental Dentro de nuestra vida cristiana ¿Entienden? Si el Señor nos está presentando Si el Señor nos está dando aquí Y nos dice que el reino de Dios Es la inmensidad de su presencia Es Dios el que reina en medio de nosotros Claro Ahí una vez que encontramos este reino de Dios Una vez que entendemos lo que significa El producir, el trabajar, el empeñarnos Porque el reino de Dios está en medio de nosotros Una vez que lo encontramos Dice vendemos todo lo que nosotros tenemos Todo lo que nosotros poseemos Nos deshacemos ¿Pero por qué? Porque queremos adquirir Adquirir lo esencial y lo fundamental En la vida de la iglesia, en la vida de los santos Encontramos muchísimos de estos personajes Que incluso así humanamente hablando Y no solo en una forma analógica ¿Verdad? Sino que incluso dentro de la riqueza Que poseían Ellos mismos se dieron cuenta ¿Verdad? Reinas, reyes Que encontraron Y entendieron a la cuenta Todo esto que yo poseo Al final de que me cierra Aquí vivo encerrado yo Entre oro y esto Porque esto y mi palacio Y me pierdo lo elemental Y lo fundamental ¿Cuál es lo fundamental Y lo esencial? Es la relación De comunidad Y yo, señor Pablo Aquí encerrado en medio de lujos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Este lujo qué? ¿De qué me sirve? O sea Queridos amigos Esto es lo que nos está queriendo En hacer entender Y la vida de los santos Sobre todo de estos Que poseían riquezas Si fueron capaces De dejar todo San Francisco de Asís San Francisco de Asís Su papá casi lo mata ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque era el multimillonario De Asís en ese momento El papá Francisco de Asís Hasta su ropa Se saca todo Una ave Angurriendo Y anda Va a serubio Se saca todo Se evite Le tira allí Y listo Y yo voy a comenzar La vida del reino de Dios Porque he conseguido Dejo todo Y voy a poseer Lo que Dios me ofrece ¿Entiendes? Y después el segundo Como también dice aquí Como este negociante Que se dedicaba A buscar perlas finas Y al encontrar una De gran valor Fue a vender Todo lo que tenía Y la compró Entonces queridos hermanos Queridos amigos Tenemos que hacer Este camino Pero para eso Tenemos que entender Para eso Tiene que haber Una dedicción Para eso Tiene que haber Una preocupación En la construcción Del reino de Dios Para eso Tenemos que amar Amar la comunidad Si no amamos La comunidad Nunca vamos A ser capaces De desprendernos De nada Jamás Vamos a meter Ni la mano En el bolsillo No vamos A meter Para ser generosos ¿Por qué? Y porque no amamos Verdaderamente El que ama La comunidad El que ama Al hermano Como dice ¿Verdad? El Señor No podés Separar El amor a Dios Del amor al prójimo El que ama Al prójimo Ama a Dios Y el que ama A Dios Ama al prójimo Y entonces Ahí se confunden Eso Y ahí somos capaces ¿Verdad? De dedicarnos De edición total ¿En qué? Y en traer Este valor Del reino de Dios En medio de nosotros Porque nos habla Luego justamente El reino de Dios Se parece A Engoñante Muy bien queridos amigos Vamos a ir concluyendo Entonces nuestra homilía Del día de hoy Pedimos esta gracia Seamos desprendidos Y seamos generosos Que así sea Que así sea